Sigue la Semana Santa de Badajoz, fiesta de interés turístico nacional. Con el patrocinio de Clínica San Miguel y la colaboración del Ayuntamiento de Badajoz. La patrona de Badajoz, la Virgen de la Soledad, protagoniza este Jueves Santo los desfiles procesionales de esta ciudad en una tarde maravillosa, espléndida, muy soleada, como pueden ver, en la que el pueblo se ha volcado a la calle. Bueno, pues nos encontramos con el hermano mayor de la Soledad, con Joaquín Gil. Muy buenas tardes. ¿Qué hay? Buenas tardes. ¿Cómo está viviendo la Semana Santa? Hombre, pues con muchísima intensidad, con muchísima alegría y con muchísima tranquilidad, porque hay que darse cuenta del regalo del tiempo que tenemos, ¿no? Qué maravilla de esto. Sí, sí. Solamente hay que ver la cantidad de gente que ha habido en las procesiones hasta hoy. Espero que la de esta noche ya esté todo Badajoz y todas las barriadas aquí y que siga así la Semana Santa. Claro que sí. Joaquín, ¿qué novedades tenemos en la hermandad? ¿Ha habido algún estreno? No, la novedad que hay es la restauración del trono del paso del Ezeomo, que ha sido una maravilla, porque es que ha cambiado por completo. Han hecho un suelo de imitación en mosaico romano, precioso, precioso. Y después todos los angelitos y todo alrededor del paso, todo eso es prácticamente nuevo, gracias a la labor de este señor del restaurador. Cantobis, Cantobis, Ricardo Cantobis. Es que me ha costado mucho trabajo aprenderme el apellido. Cantobis, con K. ¿De dónde es? Es brasileño, brasileño, sí. Pero es un hombre que es humanamente fenomenal y artísticamente una maravilla. Ya verán el paso cuando salga. Ahora lo veremos. Y la Virgen de la Soledad, bueno, pues tan guapa como siempre. La Virgen de la Soledad, como siempre, deseando salir a la calle, porque está deseando abrazar a todo el mundo, como es lógico y es normal, a todos sus hijos. Y los hijos estamos deseando verla a ella. Es una alegría, es una... Qué pena que el público no capte estos detalles, que eso, gracias a Dios, los capto yo. Que es como voy con el paso de la Virgen, es la alegría que se percibe en la calle. Ya viene la Soledad, ya viene la Soledad, ya llega la Soledad, ahí está la Soledad. Eso es una auténtica delicia, eso es un regalo de Dios, el poder vivir esos momentos. Emocionante. ¿Y este año veremos tantos niños como otras veces? Pues sí, los niños de Dalmática, ahora mismo acabo yo de entrar a uno, pero la verdad, no sé cuántos vienen. Pero sí, vamos, vendrá más que suficiente. Bueno, pues un placer hablar contigo, Joaquín, vamos a disfrutarlo. De acuerdo, muchas gracias, gracias a vosotros. Y nos acompaña ahora la Concejalada de Cultura del Ayuntamiento de Badajoz, Paloma Morcillo. Hola, Paloma, muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes a todos. Bueno, ¿qué valoración nos puedes hacer hasta el momento de lo que estamos viviendo de Semana Santa Pacense 2015? Bueno, yo creo que está siendo una magnífica Semana Santa. Desde cuenta que hace muchísimos años que no salían todos los pasos, por ahora está podido salir cada hermandad, cada paso, cada procesión que estaba prevista. Y la verdad es que muy bien y sobre todo mucho público, eso sí se tiene que saber también. Mucho turismo, hay muchísimas personas que han venido a conocer esta fiesta de interés turístico nacional, que nos están acompañando, el tiempo nos acompaña, pero ellos también, y desde cualquier punto de España, incluso de Portugal, están aquí para acompañarnos. Estupendo, entonces y un día especial hoy además con nuestra patrona, ¿verdad? La Virgen de la Soledad. Sí, la verdad es que todas las procesiones, todos los pasos, cada ermita, cada iglesia, tiene su momento especial, una vivencia que hemos tenido todos seguros, pero hoy sí es verdad, solo hay que ver la cantidad de personas que acompañan esta salida de la patrona, en ese momento especial que en unos momentitos pues saldremos ya a procesionar. Claro que sí, ya cuando termine la Semana Santa haremos balance, pero por ahora creemos que los datos van a ser muy positivos, así que nos quedamos con eso, ¿verdad? Nos quedamos con eso, que las personas disfruten, que sigan conociendo también nuestra ciudad a través de nuestra Semana Santa, y bueno, y que lo vivan con fe, con devoción, pero también pues la parte turística, cultural que tiene esta fiesta, así que nada, que todos lo celebren y que estén con nosotros. Felicidades Paloma, gracias. Muchas gracias a vosotros. Pedirle, hoy no canséis de pedirle. Pedirle, ir en silencio y diciéndole al Señor, Señor dame esto, que necesito esto, que mi familia necesita esto. Pedirle porque es el momento y el apartado. Pedirle, ir en silencio y diciéndole al Señor, Señor dame esto, que no nos quedamos con nosotros. Sí, vamos a ver, esta es la primera que vamos a ver y como me va a pasar aquí los cuatro días, porque hay que enseñarles a los niños de todo, pero intentaremos ver alguna otra procesión también. ¿De dónde vienen ustedes? ¿De Madrid? ¿Tienen aquí familia o han venido porque querían ver la Semana Santa? Sí, tenemos familia de mi mujer que es de aquí de Badajoz. Pues que lo disfruten, gracias. Muchas gracias. Vengo de San Sebastián, del País Bajo, vengo a verla todos los años. ¿Y eso por qué? ¿Usted tiene familia aquí? Vivo aquí, bueno, tengo una vivienda aquí, entonces vengo dos veces al año y vengo por esta fecha y me gusta verla. Así que este año, que está bueno, pues porque ya me he puesto pingando también otros años. Bueno, mi padre lleva 20 años sacándola y lleva ya dos años sin sacarla y con mucha fe. ¿30? 30. ¿Te gusta mucho la patrona? Sí, sí. ¿Eres fiel a todas las procesiones de la ciudad? Sí, pero ha estado yo más. Pues con un tiempo que ya ha sido unos cuantos de años que no teníamos, gracias a Dios, y con una afluencia de público y muchos forasteros que se ven por aquí. Y así que está desarrollándose muy a gusto de lo que nos gusta en la Semana Santa. Buenas tardes. Bueno, cuéntenos, ¿le gusta a usted la patrona y por qué motivo? Bueno, es mi patrona, llevo 50 años fuera de Badajoz, pero vengo desde hace 10 años, todos los años vengo a verla. Y es un amor para nosotros, para mis señores y para mí. ¡Gracias! 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 Defiéndelo, arrópalos con ese manto tuyo, mi no es la vida. Y ahora te rezamos de corazón una ave María antes de salir a la plazuela. Dios te salve todo, Dios te salve María, llena eres de gracia. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Feliz estación de penitencia ¡Viva la Virgen de la Soledad! ¡Viva! La cola de izquierda La cola de izquierda un poquito, ¿vale? La cola un poquito más, ¿vale? La cola de izquierda La cola de izquierda La cola de izquierda un poquito, ¿vale? La cola de izquierda un poquito, ¿vale? ¡Gracias! ¡Gracias!